En el distrito de Laredo el fenómeno de El Niño es un tema muy serio, tan serio como las consecuencias que generaría en la población el desborde de las quebradas San Carlos y del río Seco. Toda la quebrada, este río Seco, la quebrada de San Carlos, como en el año 98 el agua discurrió por esa zona, si la magnitud tal como se prevé va a ser la misma, probablemente por ese sector llegaría el agua que nos anegaría, aparte de la lluvia constante que sería. Según el burgo maestre Javier Rodríguez, un tercio de la población se veía afectado por el fenómeno, al punto que podrían perder sus viviendas, como ocurrió en 1998. Toda nuestra población, somos alrededor de 27 mil habitantes, de esos 27 mil los dos tercios se ubican en la zona urbana, en esta zona, o sea prácticamente el sector urbano está ubicado en este sector. La comuna Laredina ya viene trabajando de manera preventiva y para ello ya destinó un monto especial de emergencia y hasta señalados los puntos de refugio. Los centros de refugio, nosotros estamos ubicando en algunas partes secas, por ejemplo en la zona del estadio Unión Laredo Defensor Taller, nosotros es una zona de refugio. Hay losas también deportivas que vamos a utilizar para utilizarlas como áreas de refugio. Como parte del plan preventivo, se desarrolló una charla informativa a la población sobre cómo reaccionar ante una emergencia y qué deben tener a la mano en caso de abandonar sus viviendas por un desborde.